Siempre la gente quiere que sufran un poquito más. Los amo, gracias. Bueno, voy a decir quién se va. Quién sale de la casa ya mismo. Y se sube al Cabify. ¡Es! ¡Franco! Franco, lo mejor para vos. Te felicito. Un beso para Bauti y para todos los chicos. Hasta mañana. Delphi, un beso. ¡Franco, te voy a engañar mucho! Me voy a dar toda la vez. Gracias por recibirme. ¡Felicidades! Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. No, pero sos un divino, vos. Vamos arriba, vos. Sos un capo, eh. Un gustazo, amigo. Un gustazo. ¡Franco, te amo! Por más mate. Acá tengo los resultados. La placa quedó así, eh. Ahora sí, es mano a mano. Así queda la placa. Tenés tiempo hasta el martes. El voto es positivo. ¿Quién querés que se gane? La casa más el liderazgo. Envía GH al 9009. Delfina o Facundo. Facundo o Delfina. GH al 9009. Recuerden que le dan una casa para la visita, ¿sí? En cuestión, para el familiar en cuestión. Y el liderazgo para quien está jugando en la casa. Los números de esta noche fueron... 12,2 para Francisco. 18,4 para Franco. Esto pasó hoy, pero esto sigue. Se define el próximo martes. Y mañana sorpresa... Sorpresas. Va a estar bueno mañana. Está viniendo en el Cabify Franco que lo esperamos con Panchito mañana en el debate para hablar de todo con los chicos. ¿Nos vamos a dormir que hace frío? Los quiero mucho. Hasta mañana. Chau. Mi vida, no se quería ir en la carita. ¡Vamos! ¡Pobrecito! Nadie se quiere ir. Y no. Bueno, nena. Y más que pasar un montón de tiempo. Ro es diferente. Muy poquito, pero ellos están como muy bien. Yo voy a ir a... Pobrecito. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Pobrecito! Sí, siento tu bulto. ¡Pobrecito! Abrazo de bros. Y no había número. Es un chiste, Nico. No te asustes. ¡Qué hermoso hombre! ¡Qué hermoso hombre! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Qué hermoso hombre! Aunque era todo para ganar No hubo más fuerte que nunca Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Vamos muy contentos Nos amamos, nos amamos en montaña Muchas gracias por bancarnos Tenemos película Frank Ola, gracias por venir guacho Ahora que no pare Ahora vamos más que nunca Vamos Gracias, Frankito Por dejarme las pinchas Eso es un fenómeno Me enamoré, no te lo quería decir Hasta que se iba Está casado, lo sabemos Franco, mi hermana Janelle te ama Arre Hacemos el acting ¿Cómo estás, boludo? Bien, boludo Agradecí lo que haya venido Muy dispatio ¿Estás bien? Sí ¿Te quedo mucho? No te existe, por favor No Igual es normal, a mí me pasó Tengo un poquito Tengo un poquito Me voy a sacar la cara Ataca, tú ya me hable No, no te hayan ¡حتá Books! Estamos nos pegando y Tu